¿Qué es el presidente de un país? Me parece espantoso. Profesor, su punto de vista sobre el particular. El antiguo agente de inteligencia ruso Skirpol de asesinatos que en realidad sí fueron exitosos de antiguos funcionarios de inteligencia rusos o disidentes. Pues hace que el calificativo que le aplicó el presidente Biden a Putin en realidad corresponda con la realidad. ¿Verdad? Hay un nuevo concepto que, digamos, se ha convertido en el eje de la política de seguridad de los Estados Unidos que se llama la competencia de grandes potencias. Y yo creo que, digamos, que ese es un mensaje que de alguna manera la administración de los Estados Unidos le envía a Putin señalando que no va a tolerar el comportamiento que ha tenido, digamos, durante los pasados años. He hablado de los asesinatos de disidentes, pero vale la pena recordar el hackeo de las elecciones del año 2016 del servidor del Partido Demócrata y la campaña de desinformación contra el candidato demócrata, contra Hillary Clinton en ese momento. O las recompensas que la inteligencia rusa ha pagado a los talibán por cada soldado norteamericano que han matado en Afganistán. Entonces, bueno, yo creo que empezamos una nueva era o si se quiere queda claro que estamos en una nueva era que va a estar presidida por la, digamos, por la hostilidad hacia Rusia y China. Que no implica necesariamente que Estados Unidos no vaya a encontrar áreas de cooperación con estos países, pero que claramente señala que la relación principal va a ser una relación de competencia. Una relación de competencia, relación muy complicada, profesor. Decir que Putin tuvo toda su carrera de formación en la KGB es decirlo todo. La KGB es una de las más siniestras organizaciones criminales que el mundo ha conocido y eso se le toleró a Rusia y eso se le perdonó de alguna manera con ese perdón terrible que es el olvido. Pero pues la KGB es la KGB. De manera que eso es verdad. Todo lo que se diga del señor y de la KGB a la que él pertenecía es verdad. La pregunta es cuáles son las relaciones que se pueden establecer en una persona que sabe la verdad, que dice la verdad y que desde luego estará dispuesto a comportarse de acuerdo a esa verdad. ¿No, profesor? Yo creo... Sí, diga usted. No, perdón, doctor Londoño. Yo creo que lo que vamos a tener es una relación más conflictiva con Rusia, pero también más coherente. Desde un punto de vista de la OTAN y de los Estados Unidos y sus aliados, etcétera. Es decir, va a haber más fricción con Rusia, más sanciones, más tensión, probablemente más choques en distintos lugares del mundo. Desde los países bálticos hasta Siria, Libia, África, América Latina, probablemente incluyendo Venezuela. Pero al mismo tiempo, digamos, va a haber una estrategia mucho más coherente del lado occidental, ¿verdad? Una cosa que se echaba de menos cuando el presidente era Donald Trump. No cabe ninguna duda que eso es coherente. Vamos a ver si es productivo también, porque la situación con China es delicada y delicada ya en términos, en palabras mayores, porque entendemos, profesor, que China ha estado desarrollando unas prácticas militares en el mar del Japón, en el Océano Pacífico, y que los Estados Unidos y Japón tuvieron que hacer advertencias sobre eso, ¿no es? Sí, en términos generales, la República Popular China está teniendo un comportamiento muchísimo más agresivo en los últimos, digamos, en el último año, año y medio. Yo creo que coincide un poco con el giro, de alguna manera, estratégico que ha dado el presidente Xi a la política exterior de la República Popular. La éxito del Partido Comunista Chino ha llegado a la conclusión de que han, de alguna manera, completado la transformación de China en una gran potencia. Y lo cierto es que, pues, no cabe la menor duda de que es una gran potencia. Y, en consecuencia, sienten que pueden desafiar frontalmente a los Estados Unidos y a sus aliados, particularmente en Asia, ¿verdad? No solamente en Asia, porque el reto en América Latina es impresionante. Realmente, el nivel de penetración de China en América Latina es enorme. Y basta con eso, pues, basta con señalar que la semana pasada el comandante del Comando Sur, el almirante Foller, hizo una comparecencia entre el Congreso de los Estados Unidos y dijo, ni más ni menos, que los Estados Unidos estaban en riesgo de perder el control del hemisferio occidental de América Latina si no tomaban acciones y uno de los retos fundamentales era, de acuerdo con el almirante, la penetración de China. Entonces, yo creo que también vamos a tener una fricción grande con la República Popular. Yo creo, digamos, para hacer el escenario más complejo, es importante señalar que tanto China como Rusia cooperan de una manera sustantiva en el escenario internacional frente a los Estados Unidos. De tal manera que el escenario internacional va a estar, digamos, más agitado. Pero tampoco creo que haya ninguna otra alternativa, digamos. Yo creo que Putin ha demostrado una y otra vez, digamos, que está dispuesto a romper cualquier convención básica de las relaciones internacionales para llevar adelante sus intereses, que por otra parte no son los intereses de Rusia, son más bien los intereses de una oligarquía, digamos, pues, criminal, de hecho, que se ha apoderado del Estado ruso, ¿verdad? Y donde hay un grupo de oligarcas que realmente controlan el Estado ruso a su conveniencia. Y por otra parte la República Popular China se ha convertido en una amenaza, digamos, para la estabilidad de Asia en particular y está, digamos, apuntalando regímenes autoritarios tanto en África como en América Latina y en consecuencia tiene que ser contenida de alguna manera, ¿no? De tal manera que esta competencia tanto con China como con Rusia para la administración Biden no es tanto una elección, es un escenario con el que se encuentran, ¿verdad? El escenario con el que se encuentran y ahí está, ahí está, una situación supremamente compleja que uno no sabe nunca en qué desemboque y si las cosas se quedan simplemente en un cruce terrible de palabras, probablemente dichas con razón, uno no sabe si con suficiente oportunidad hay buen juicio o pues si se van detrás de las palabras, pues lo que se sigue, de ahí en adelante lo que se sigue es una ruptura de relaciones o qué más hay, ¿qué otro estadio intermedio puede haber? Pues yo creo que vamos a ver efectivamente tensión, el gobierno ruso llamó a su embajador en Washington a consultas. De todos modos yo también quiero señalar que, me parece importante señalar que la aproximación de la administración Biden tiene dos caras, ¿verdad? Por un lado tiene este lenguaje más duro y medidas, digamos, más, digamos, medidas contundentes tanto en el lado de las relaciones con Rusia como con China, pero también está abierta a la cooperación en algunas áreas. Déjenme mencionar un par de cuestiones. Una es que no hace solamente unas pocas semanas los Estados Unidos y Rusia acordaron prolongar el acuerdo de control de armas nucleares START que mantiene, digamos, un techo de 5.000 cabezas nucleares para cada uno de los dos países. Y el episodio de tensión más reciente con China, que ha sido, digamos, un intercambio de palabras duro entre el ministro de Asuntos Exteriores chino y el secretario de Estado Blinken en Anchorage, en Alaska, la semana pasada, pues sin embargo no impidió que en la misma reunión los representantes de la República Popular y de los Estados Unidos negociasen luego una serie de asuntos de temas comerciales, medioambientales, etcétera, que estaban, digamos, que eran de interés de ambos países, ¿verdad? De tal manera que vamos a ver tensión. Yo creo que hay un riesgo real de conflicto en, digamos, en distintos escenarios. Digamos, en el caso de China, sin lugar a dudas, el punto clave es Taiwán. Digamos, es la voluntad de China de, básicamente, de anexionarse Taiwán y, evidentemente, la resistencia de la isla que quiere mantenerse, digamos, independiente y democrática, ¿verdad? Y en el lado ruso, probablemente, las convulsiones dentro del propio Estado ruso, una oposición creciente a Putin y algunos puntos claves, de fricción clave, como pueden ser los países bálticos o Ucrania, pues se encierran también un potencial desestabilizador grande. Pero la aproximación, esta aproximación de alguna manera, por un lado, de firmeza y de disuasión y, por otro lado, de dejar espacio para líneas de cooperación que estabilicen la relación, creo que es razonablemente realista, ¿verdad? Es decir, no se puede esperar que, digamos, tener una relación normal con dos Estados, uno de los cuales es una autocracia en manos, como señalaba, de una oligarquía criminal y el otro que es un Estado totalitario, ¿verdad? Realmente, digamos, esta relación de cooperación y competencia es la mejor opción disponible sobre la mesa. Bueno, profesor, pues no son fáciles estos momentos en las relaciones internacionales del mundo entre las principales potencias, puesto al que llegó China. Y, como usted lo dice, no hay duda ninguna de que es una superpotencia, probablemente la segunda del mundo. Y con Rusia la situación, pues, está tan compleja como lo hemos visto. Los presidentes se tratan de la peor manera porque Putin replica y le dice a Biden que está senil y que lo que está es enfermo mental. De manera, pues, que no son las mejores las situaciones de relación entre estas grandes potencias de las que depende, en medida fundamental, la paz del mundo. Nada menos que eso.